¿Cuál es la camiseta oficial para el torneo profesional? Creo que una gran expectativa, se presentó y una camiseta bonita, que mantiene los colores del año pasado y representa más que todo lo que es JL.O. Sí, vestí varias, pero esta creo que ya tiene algo especial. Es una camiseta de un equipo profesional. Venía jugando lo que es Copa, que siempre me ha gustado también jugar ahí, pero esta es una oportunidad que no se presenta. Y creo que vestirla tiene un saborcito especial porque es otro juego, otro fútbol. Nos sirve bastante lo que es pretemporada. Ahí somos un grupo que, si bien es cierto, no nos mantuvimos, somos unos cuantos, vinieron compañeros de otros lugares a reforzar el equipo y creo que ha sido muy clave esa pretemporada como para conocernos el estilo de juego de cada uno, las posiciones. Y creo que en los partidos que hemos ido teniendo, nos hemos ido compenetrando más para llegar a la misma idea. Bueno. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya.